Con cariño para la raza, a toda la gente, zapateyelo compadre, así como en el rancho, mira ahí están compadre, así se zapatea, que se escuche la vuelta bonito compadre, pícame, compadre, ya se han cansado, yo creo que no compadre, que se escuche en esta bonita noche, pícame, parándula y arranque, que sea bonito compadre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!